Bueno, en realidad venimos a hacer un aporte a este colegio, atento a que los docentes han visualizado alguna necesidad de algunos alumnos en cuanto a calzado, entonces lo que hago yo a través de una cooperativa de calzado que tenemos en las parejas es ayudarlo con un subsidio para la compra de esos calzados. Lo hacemos de forma transparente, no sabemos los nombres de los chicos que tienen la necesidad, se encargan los maestros de entregar el calzado y bueno, creemos que es una medida importante para tratar de ayudar a la gente que tiene alguna necesidad. Y también venimos, porque hemos hecho un aporte para la jura de la bandera de los chicos de este colegio, el 20, tuvimos que hacer un aporte para que se puedan trasladar y bueno, también venimos a charlar con los docentes que nos quieren agradecer esa gestión. Y también hay una importante gestión que hizo esta escuela ante el gobernador porque todos los años se conmemora el tema de la feria de las colectividades que lo organiza este colegio, muy importante en la región. Y bueno, ellos le pidieron al gobernador un importante aporte económico, el gobernador me pidió que yo asista a esta reunión para transmitirle que el aporte lo vamos a hacer para que se sientan tranquilos en cuanto a la necesidad que ellos estaban necesitando. Así que muy contentos por seguir haciendo los recorridos permanentes a todas las instituciones de la región y bueno, acá estamos presentes. ¿El tema del calzado se replicó en las distintas instituciones escolares de Amstrad o no solamente en dicho establecimiento? No, en toda la escuela. Nosotros le decimos a los docentes donde vean alguna necesidad de algún alumno que por ahí necesita algún tipo de calzado, nosotros hacemos el aporte económico a través de la cooperativa de calzado y bueno, ellas, las docentes son las que entregan a los alumnos que tienen alguna dificultad y bueno, es una forma de ayudar y colaborar a la gente que tiene alguna necesidad sin saber quién son porque por ahí algunos creerán que esto es una política clientelar, para nada, nosotros lo que entendemos es que ayudar a aquellas familias que tienen alguna necesidad sin saber su nombre ni sin saber quién son pero sí los docentes son los que determinan esa necesidad en su colegio y bueno, hoy venimos a cumplir esa entrega. En los últimos meses se han multiplicado las necesidades de los alumnos, ¿qué le dice cada institución? Sí, nosotros entendemos que sí, que muchas instituciones nos plantean de que ven que hay chicos que tienen alguna necesidad en tema material didáctico, en tema calzado y bueno, nosotros a través de que hace un tiempo hemos implementado lo que son las becas, nos ha permitido llegar a cerca de 160 chicos en el departamento Belgrano y también lo que son temas de calzado y muchas necesidades que se están viendo en algunos sectores más humildes, ¿no? Nelson, más allá de la actividad puntual aquí en la Escuela 262 con el Diputado Solís ¿estuvieron haciendo algún otro tipo de recorrido? Sí, bueno, hoy tuvimos una jornada bastante movidita porque como llegaba el Ministro de Infraestructura que luego no pudo estar pero sí estuvo Cegueso, estuvimos recorriendo la Ruta 15 y las obras de repavimentación, una obra tan esperada por la zona, por Armstrong y bueno, por la gente que la transita continuamente. Y luego, obviamente, como siempre hacemos todos los meses de la gestión de Miguel Solís, la visita a instituciones. Así que luego de acá iremos al Centro de Juvilado de Avatares, donde también hicimos, dimos una ayuda para un bono de contribución que ellos han lanzado para siempre con la idea de crecer y llegar adelante con sus proyectos. Así que también vamos a estar visitando y bueno, así seguiremos haciendo durante los 4 años de gestión del Diputado, tratando de estar cerca de las instituciones y bueno, hablando siempre con los vecinos. ¿Puntualmente aquí en la Escuela 262 también está citada alguna otra institución? No, nosotros tenemos otro mecanismo, generalmente vamos nosotros a la institución. Por lo menos eso es lo que nos hemos marcado, nos gusta estar en la institución que nos recibe, a la cual nosotros aportamos y bueno, mientras el tiempo lo permita, vamos a seguir haciendo eso, o sea, vamos a la institución. No los convocamos en un lugar en particular, pero bueno, eso es una cuestión de organización.